Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias No obstante, los trabajadores de la construcción, conversando con los empresarios de la Capat y las autoridades, logramos el acuerdo que desde hoy se ha estado aplicando. Esperamos que el decreto, que es para la industria de la construcción, pueda promulgarse a la mayor brevedad posible. Esperamos que los problemas al pueblo puedan ser atendidos y que con agilidad y de una vez por todas, el Ejecutivo, el Presidente, tome la decisión que el pueblo está clamando. Parar los descuentos, parar que los bancos estén cobrando intereses. Parar el pago de los servicios públicos. Pero adicionalmente a eso, es necesario que el gobierno, dictó el decreto de obligatoriedad, de pago de salarios, que aporten los empresarios. Los ricos en este país tienen que aportar, tienen que aportar a sus trabajadores. Y eso el gobierno no lo ha reúne. ¡Sin lucha, más victoria! ¡Sin lucha, más victoria!